¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre, en el canal les traigo la review del capítulo 424 del manga de Boku no Hero Academia, donde en efecto, en este episodio se nos confirma que la batalla final ha terminado de manera definitiva, por lo que ahora procederemos a ver qué es lo que pasa después. Pues, y es que sí, Horikoshi nos ha confirmado que para él las cosas no terminan una vez que la batalla finaliza, sino que en una historia como Boku no Hero Academia todavía hay varias cosas que quiere contar, por lo que sí parece ser que el final de Boku no Hero se alargará un poco más. Técnicamente, de acuerdo a los cálculos, tendrían que ser por lo menos 10 episodios más para completar el próximo volumen, aunque con el comentario de Horikoshi no estoy muy seguro de qué tanto va a querer alargar todo esto. Pero bueno, ya veremos lo que sucede. Debido a que en este episodio tenemos momentos bastante interesantes y sentimentales, de los cuales ya estaremos platicando poco a poco. Pero bueno, ahora sí, ya con esto dicho, sin nada más por añadir, comencemos una vez. Y bueno, precisamente este capítulo 424 está titulado Epílogo, haciendo referencia a qué es la historia posterior al final de toda esta pelea. Y ahora sí, comenzando con el episodio, se nos posiciona unos días después del final de la batalla, directamente en Estados Unidos de América, Washington, D.C. Donde observamos que la misma chica de la guerra está dando el estado del tiempo actualmente, diciendo, como se puede ver, habrá un cielo despejado en todo el país. Parecía que esta última semana iba a ser tormentosa, pero pedimos disculpas por nuestro importante error en el pronóstico. Observando como al parecer el productor de este programa está bastante preocupado porque Meryl no diga nada raro, ya que hay que recordar que precisamente en otros programas de este estado del tiempo, Meryl se puso a decir cosas con respecto a la guerra y no sé qué más. Por lo que si no de alguna se salió un poquito del guión. Pero bueno, en este caso observamos que la waifu Meryl está bastante tranquila, ya que sabe que la guerra ha terminado, diciendo, sin embargo, tenga cuidado cuando vaya a lavar la ropa, ya que el viento seguirá soplando con fuerza, debido a que ese día una ráfaga de viento sopló. Haciendo referencia a que precisamente este golpe final de Deku, el cual eliminó definitivamente a Shigaraki All for One, fue capaz de igualmente llegar a Estados Unidos, ya que hay que recordar que se hacían muchos paralelismos con respecto a esto. Es decir, que el clima que llegaba a afectar a Japón podía trasladarse a todo el mundo, algo así como un efecto mariposa. Y de igual manera, ese puñetazo de Deku se transmitió a todo el mundo, algo que sin duda alguna es bastante interesante. De esta manera continuamos observando como Meryl dice, En este mundo que había sufrido una gran batalla, seguiremos pronosticando sobre el impacto que tendrá. Mientras que precisamente se nos muestran algunos escenarios de lo que está ocurriendo en Japón, ya que observamos como Salam parece ser que se encuentra ayudando en la reconstrucción, mientras menciona, Oye, trae eso aquí por favor. A lo que vemos que Cementos, obviamente uno de los que más va a contribuir en reconstrucción, responde, Ah, muchas gracias por su ayuda. Ya que sí, en efecto, con esto se nos confirma, que la verdadera tarea de los héroes del extranjero, pues más que nada fue ayudar en todo este tipo de situaciones, en lugar de apoyar a Japón en la batalla, lamentablemente. De cualquier forma, ahora también se nos muestra a unos niños que se encuentran muy emocionados por lo que está ocurriendo, ya que la niña menciona que su casa ya ha sido reconstruida, y que parecen como brotes de bambú, ya que en efecto la reconstrucción se está haciendo a un gran ritmo, y la ciudad se levanta poco a poco. De esta manera se nos dice que ha pasado una semana desde la batalla de Yaku, y los trabajos de restauración progresaron rápidamente, ya que después de la pelea se siguió recibiendo ayuda de muchos países en el extranjero, incluido por obvias razones Estados Unidos, observando que en efecto una gran cantidad de héroes, helicópteros y demás han llegado a apoyar, ya sea con víveres o con mano de obra. De esta manera observamos como precisamente uno de los héroes del extranjero comenta, no pude evitar sentirme tan conmovido después de la pelea, a lo que también se observa uno de los ingenieros diciendo, ya recibí los planos de las autoridades de inspección, empecemos a construir donde podamos. También nos han aprobado la ley de normas de edificación. Mientras que observamos que un héroe al parecer tiene un quirk muy interesante, con el cual puede proyectar en 3D un edificio, para que así la construcción del mismo sea mucho más rápida. La verdad es que este quirk se me hace súper práctico. Por otro lado también se nos dice que antes de la llegada de lo sobrenatural, se habría necesitado más de 10 años para una recuperación a esta escala, pero gracias a tantos dones reunidos, seguramente no volverá a ser como antes. Y bueno, antes de continuar, aquí se muestran bastantes escenas interesantes, sobre todo porque se nos confirma que Koishi ha regresado. Así es, una pequeña escena de Koishi vigilante en el cielo, es lo que Horikoshi se dignó a darnos. Ya sé que muchos queríamos ver a Koishi contra All for One, y que él fuera quien diera el golpe final, pero bueno, esto es lo que Horikoshi nos ha dado. Y debo decir que no es mucho, pero al menos apareció, debido a que ya había perdido las esperanzas. Por otro lado, también a pesar de que no lo puedo confirmar, en una viñeta se observa a una chica muy parecida a Tatsumaki, debo reconocer, además de que parece que tiene poderes telequinéticos. Así que llámenme loco, pero yo creo que hasta Tatsumaki fue a ayudar en esta reconstrucción. Pero bueno, ya con esto dicho, regresamos a la situación, ya que esa misma frase que se dice de no volverá a ser como antes, hace referencia tanto a la reconstrucción, como a lo que veremos en la situación de Bakugo, ya que precisamente quien dice estas palabras, es el doctor del mismo, quien le informa a sus padres y al propio Bakugo, que antes de la cirugía ya lo había mencionado, pero esta es la mejor decisión. Además de que también menciona que fueron testigos de sus esfuerzos, así que hicieron lo mejor que pudieron. Básicamente están diciendo que le dieron trato especial a Bakugo, porque se dieron cuenta de lo heroico que fue. Pero bueno, el doctor continúa diciendo, conseguimos unir las articulaciones, pero no puedo decir con seguridad si podrá moverlo después de la rehabilitación. Si realmente quieres seguir siendo un héroe, te recomiendo ponerte una prótesis como Mirko. Precisamente en este momento se nos muestra una viñeta de Mirko, la cual directamente, al ver que necesitaría rehabilitación para recuperarse antes de la guerra, mencionó, rehabilitación, entonces mejor córtalo. Así es Mirko, como siempre siendo esa guerrera inalcanzable. Pero bueno, ante esta propuesta, Bakugo simplemente responde, no, así está bien, mi don proviene de la palma de mi mano. A lo que observamos que ante esta situación, los padres de Bakugo simplemente lloran, ya que obviamente saben que la carrera de héroe de su hijo está en riesgo. De esta forma, continuando con Bakugo, él menciona, además, este tipo no tenía uno, haciendo referencia a Deku. Por lo que ahora vemos como Bakugo recupera su actitud energética, diciendo, no importa que tan dura sea la rehabilitación, empieza ahora. Pero rápidamente el doctor le responde, que por ahora solo puede realizar entrenamientos ligeros, ya que aún se está recuperando. Además de que no es solo su brazo, sino que su corazón también tiene que recuperarse. Explicando que si no fuera por las magníficas suturas, y la reanimación cardiopulmonar de Headshot, habría muerto. Explicando que realmente no entiende cómo se las arregló para seguir peleando en esas condiciones. Además de que tampoco tiene idea de cómo fue capaz de moverse varios kilómetros después. Explicando que tiene suerte de estar vivo, esa es la única respuesta que tiene. De todos modos, el reposo absoluto en cama es esencial. Y bueno, yo sí tengo la respuesta, y se llama Poder del Guión. La verdad es que me habían dicho, y no lo creía, que Bakugo directamente se fue volando varios kilómetros en esa escena final. Yo creí que habría usado algún portal o algo por el estilo, para que el camino fuera más corto. Pero no, Bakugo voló como un loco con el corazón explotado, y todas las heridas que llevaba cargando. La verdad es que sin duda alguna, si el guión no ayudó a Bakugo, no sé qué pasó. Pero bueno, ante todo esto, ahora continuamos en otro escenario, ya que se nos muestra una habitación más del hospital, donde nos encontramos a Deku y All Might. A lo que All Might le pregunta a Deku, si es que ya despertó. Y este responde, no puedo creer que esté compartiendo una habitación con All Might. A lo que este responde, que fue idea de Tsukabushi, y es porque es más sencillo mantener la seguridad. Además de que también, hay habitaciones limitadas actualmente. Obviamente esto es de esperar, ya que se supone que debe haber muchísimos héroes heridos, así que los hospitales deben estar rebasados. Si ya de por sí habían quedado heridos de la batalla pasada, supongo que con esta, todo debería estar colapsando. De cualquier manera observamos que Deku le pregunta a All Might respecto a su cuerpo, ya que obviamente altuvo de las peleas más mortíferas. De esta manera All Might responde, que al parecer escuchó que dijeron, que es la primera vez que colocan tantos pernos. Además de que ahora sí, All Might le pregunta a Deku cómo se siente. Y este contesta que siente un hormigo en sus brazos, pero que al final no pudo salvarle la vida a Tenko Shimura. A pesar de que pudo llegar a su corazón y destrozó su odio, Tenko siempre fue líder de la liga de villanos. De esta forma, ante la preocupación de Deku, All Might menciona, déjame decirte esto como alguien que ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Creo que se trata de la expresión que tuvo en sus últimos momentos. De esta manera Deku comienza a recordar esos últimos momentos, a lo que se observan las últimas frases de Shigaraki, el cual mencionó, ya lo destruí todo. Eso depende de ustedes de ahora en adelante. Así que espero que den lo mejor. Básicamente en este momento, Shigaraki con una sonrisa confirma que le deja el resto a Deku, debido a que él cumplió su objetivo, el cual fue destruir la sociedad como la conocíamos. Y a partir de ahora, este proceso de reconstrucción va a corresponder directamente a Deku y los demás. Así que bueno, es verdad que indirectamente, Shigaraki ha logrado el objetivo que le prometió a la liga de villanos, es decir, destruirlo todo. Pero bueno, ante este recuerdo, observamos que All Might sigue hablando, diciendo, si no viste al niño llorando, entonces creo que sí salvaste su corazón. Esa es la misión del One for All, se lo transmitiste, ¿verdad? Así que seguro pudo sentirlo. A lo que Deku responde, sí, pero todavía siento las brasas ardiendo. Al decir esta frase, precisamente observamos la llegada de Bakugo, el cual se entera de esta manera, que Deku ha transferido el One for All, y actualmente solo le quedan las brasas, mientras que su madre lo regaña diciendo, ¿por qué andas moviéndote por todos lados? A lo que Deku sorprendido menciona, Kachan, me alegro que estés bien. A lo que observamos como sus padres dicen, lo siento All Might, a este chico le preocupaba que estuvieras a salvo, y a ti también Izuku-kun. De esta manera ahora sí observamos a Bakugo, el cual se encuentra impactado por las noticias que Deku acaba de revelar, es decir, las brasas, preguntándose si realmente es lo que piensa. Para decir, entonces quiere decir que tú. Mientras observamos que Bakugo comienza a recordar sus momentos de la infancia con Deku, cuando ambos obtuvieron la carta de All Might. De esta forma Bakugo termina su pregunta, ¿entonces tú no tendrás un don? A lo que Deku simplemente confirma, así es, pero de todos modos nunca tuve uno, así que no hay que lamentarse por eso, es algo que hice por mi propia voluntad, siento como si me hubieran dado la oportunidad de vivir un sueño increíble. De esta manera observamos como Bakugo comienza a tener varios recuerdos con respecto a Deku, cuando le decían, no importa lo sucios que sean tus trucos, o lo despreciable que seas, alguien sin un don no puede aprobar. A lo que Deku simplemente le respondió, entonces superaré incluso eso, tengo que ir más allá del límite. Mientras que observamos como Bakugo se repetía, no dejes que te supere Izuku. De esta forma al tener todos esos recuerdos, finalmente Bakugo comienza a llorar, así es al enterarse que finalmente Deku perdió su mayor quirk, y las cosas volvieron a ser como antes. De esta forma ante la reacción de Bakugo, Deku se sorprende, preguntándole a Karchan si está llorando realmente, pero este trata de cubrirse diciendo que no. A lo que menciona, ¿en serio yo que te he hecho todo este tiempo? Sintiéndose obviamente culpable por lo que le ha dicho una y otra vez, es decir burlarse de él por no tener don, e incluso cuando lo tuvo seguir atacándolo. De esta forma Bakugo continúa diciendo, de alguna manera ha estado compitiendo contigo, persiguiéndote constantemente. Estuve pensando en eso. De esta manera al escuchar las palabras de Bakugo, Deku simplemente le responde, detente, no suenas como tú. De esta forma Karchan responde, pero todavía quedan algunas brasas. Mi cuerpo está recuperándose, así que mi estado mental también es débil, justificándose por la razón que se encuentra llorando actualmente. Y bueno, después de este importante momento entre Deku y Bakugo, observamos que All Might comienza a hablar. Para mencionar, se han vuelto más fuertes ambos, han cambiado mucho desde el primer día que los conocí. Joven Midoriya, aquel día que empezaste a correr, te convertiste en el mayor héroe para mí. Pero ahora inspiras a todo el mundo, eres el héroe número uno para todos. Y además, joven Bakugo, es también gracias a ti que tengo la oportunidad de decirles, gracias por ser los mejores héroes. Ya que en efecto, Bakugo fue quien salvó la vida de All Might al final. Y sin duda alguna, estas palabras son extremadamente importantes para Deku y Bakugo. Ya que el hecho de que tu mayor héroe te diga esto, significa que has alcanzado prácticamente tu meta. De esta forma, mientras vemos la cara sonriente de Deku y Bakugo, se nos comienza a decir, cuando era niño, pensaba que una vez que se acabara la guerra, el mundo automáticamente se volvería más pacífico. Sin embargo, nuestra historia aún no puede terminar, hasta que mostremos un futuro brillante después de la batalla. De esta manera, se nos muestran varios escenarios que probablemente se van a desarrollar en los próximos episodios. Ya que en primera instancia vemos a Todoroki, con el cual, por obvias razones, tenemos que arreglar todo el asunto de la familia Todoroki. ¿Qué es lo que pasó con Davi? ¿Sigue vivo todavía? Eso es lo que tenemos que ver, además de si la relación de su familia finalmente ha mejorado, cosa que supongo que es verdad. Por otro lado, vemos una especie de escamas que algunos comentan que son las escamas de Spinner, ya que directamente parece ser que Spinner fue el último villano que quedó, por lo que hay muchas probabilidades de que él sea el nuevo líder de la liga de villanos, además de que hay que recordar que él tenía muchísimo apoyo de los mutantes, por lo que sin duda alguna se podría armar una nueva organización a partir de ahí. Además de que también hay que recordar que Deku prometió a Shigaragi, decirle su última frase a Spinner, así que también podríamos llegar a ver algo como eso. Por otro lado, también tenemos una escena de Uraraka, lo cual obviamente sabemos que tiene que cerrar confirmando sus sentimientos con Deku. La verdad es que creo que muchos tienen expectativas al respecto de si este ship podrá ser cerrado al final, yo espero que sí honestamente. Y nada de resucitar a Toga, por favor. También se nos muestra una escena de alguien sujetándose el abdomen, honestamente no estoy muy seguro de quién será esta persona, tal vez es Deku, ya que uno de los asuntos más importantes que se tiene que resolver al final de la obra, después de lo que se nos ha dicho, es que es lo que va a pasar con Deku como héroe, ya que él mismo ha confirmado que actualmente solo tiene las brasas, así que solo va a poder seguir siendo un héroe con Don por muy poco tiempo. Y directamente esa teoría de que se le haya regresado el One for All a Deku, parece cada vez menos probable, tal vez la teoría del Don original podría tener algo de sentido, o por qué no la armadura de All Might a final de cuentas, creo que también podría ser una gran posibilidad. Pero bueno, ahora sí terminamos el capítulo con Deku y sus compañeros regresando una vez más a la Ua, que también se encuentra en reconstrucción, mientras se nos muestra que actualmente Deku ha cambiado de estilo, ya que sí debido a la pelea parece ser que parte de su cabello fue arrancado, por lo que actualmente tiene un peinado bastante diferente al que conocemos. La verdad es que falta verlo al 100% para observar cómo se ve en esta situación, pero creo que le queda bien, aunque no sé si Deku va a adoptar este nuevo estilo para el futuro, será interesante ver lo que pasa. Pero bueno, ahora sí terminamos con la frase, empieza la nueva vida cotidiana, que les espera a todos. Y bueno, de esta forma termina el capítulo, dejándonos con muchas cosas pendientes, como ya les confirmé, Horikoshi dijo que todavía va a seguir la historia un poco más, así que no es que solo nos queden dos capítulos, va a desarrollar varias tramas a partir de ahora, como ya mencioné, creo que esa página es muy importante, ya que nos habla de todas las tramas que queda por analizar, y supongo que Horikoshi lo va a hacer. En este punto no estoy muy seguro acerca del time skip, es decir, si lleguemos a ver algo al respecto de Deku Mayor, ya que parece ser que el enfoque principal va a ser a lo que sigue en este punto, y cómo se reconstruye la sociedad, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Supongo que más que nada en estos últimos capítulos, podríamos tener algo de drama, no sé si se atrevan a meter alguna pelea o conflicto, creo que Spinner es el único que podría dar eso, ya que hay que recordar que no solo tiene el poder de Spinner, sino que All for One le había dejado también otros dones, así que no sabemos qué es lo que habrá pasado con él, ya que prácticamente era otro gigantomachia, sin duda alguna puede ser una amenaza bastante interesante. Pero bueno, de cualquier manera, ya estamos a las puertas del final de Boku no Hero Academia, y vamos a ver cómo es que Horikoshi cierra todo esto, tengo muchas expectativas al respecto de lo que pueda pasar, la única queja que me queda de este episodio, es que Koishi no salió más tiempo, o sea Horikoshi realmente solo nos dio una pequeña viñeta de él, y ni siquiera estaba haciendo nada, de hecho solo estaba posando para la cámara. Pero bueno, de cualquier manera, ahora sí terminamos el video, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios, y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Elduzabe, Gonzalo Salazar, Maxi, Orlando, Sebastián Betancur, Chris Navi, The Beyonderlautti, y Ayrton Peralta. Además de que voy a leer algunos de los comentarios, que nos dejaron los miembros del canal, ya que Yako Drums menciona, yo soy team de que nadie se le va a declarar a nadie, bueno ya veremos lo que sucede. Por otro lado, Abraham Aldaz nos dice, yo creo que Shigaraki le dejó su don, pero el original, y Overhaul lo va a ayudar a controlarlo. Bueno, sería algo interesante para que Overhaul, a final de cuentas sí aparezca. Y por último, Melvis nos menciona, Scott, dile a Kimetsu que ya lo perdoné. A ver, no podemos juzgar el final de Boku no Hero hasta que no termine oficialmente, pero bueno, creo que Melvis ya dio su opinión. De cualquier manera, ahora sí terminamos con el video, y sin nada más por añadir, adiós.